9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla Lo Tiene Todo damos inicio al sorteo número 0930 para hoy sábado 7 de mayo del 2022 y el número ganador para Colón Anoche es 1, 8, 1, 6 repito el número ganador es 18, 16 le preguntamos a nuestro delegado es correcto el número ganador es 18, 16 efectivamente el número ganador es 18, 16 no olvide jugar nuestros raspa y listo en los puntos de venta La Perla feliz noche